Muy buenas gente, aquí Iron, bienvenidos a esta guía de Eldon Ring donde vamos a ver cómo encontrar y qué camino recorrer para encontrar este arma legendaria. Este arma que cuando la cogemos tendrá un recubrimiento amarillo lo cual indicará el valor de la misma. Este arma se llama el Rayo de Grandsax y es esta impresionante lanza que habéis visto portar a mi personaje. Comencemos pues. El punto desde el cual partiremos será la gracia perdida del lugar donde derrotamos o al menos enfrentamos a Godfrey, el primer señor del círculo. Deberemos partir desde esa gracia perdida y tomar el camino que vais a ver a continuación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando lleguemos a este punto nos encontraremos con este gran y formidable enemigo al cual deberemos derrotar para seguir continuando por nuestro camino Además os insto a hacerlo porque nos puede dropear algún set de armadura Suyo o su increíble lanza y siempre es de agradecer a la par que nos va a recompensar con una generosa cantidad de rutas Y siempre es divertido enfrentar a estos enemigos y no salir corriendo y esquivarlos como hace mucha gente Mucha gente que se pasa esta clase de juego, corriendo por otras partes sin enfrentar a los enemigos Y bueno es totalmente respetable pero se carga completa y absolutamente la experiencia del juego Una vez derrotado el mismo continuaremos con nuestro travesí Aquí encontraremos un escarabajo, corredor, que cuando golpeemos nos soltará un importante objeto Esto hay que hacerlo con paciencia y calculando exactamente el momento en el que va a pasar todas formas aquí Justamente donde yo estoy encima, vais a ver que como que empieza a dar vueltecillas en ese área En ese punto preciso Por lo tanto es un buen spot para que le metáis un golpe Y en realidad nuestro punto de interés ya se encontraría enfrente nuestra ya que nuestro objetivo va a ser saltar con la máxima precisión posible Y simplemente tendremos que agarrar este legendario objeto llamado rayo de veransax Y ya tendríamos nuestra tan deseada arma Aquí concluye la guía, pues espero que os haya sido de utilidad Espero que podáis llegar hasta allá sin ningún tipo de dificultad Dejadnos en la caja de comentarios sugerencias de futuras guías que podamos traer al canal Suscribiros y darle a like si así lo veis oportuno Yo me despido, hasta luego Gracias por ver el video